buenas buenos días a todos estamos con un potro cuarto de milla puro sin papele otro vallo no lo gaucho que cumple dos años en la primavera miren que es cuarto tiene lo bonito de cabeza que un potro que está entero se da colación lindo para dejarlo padrillo con la opción de capado o se lo pueden llevar entero qué potros miren qué cuartos tiene él un potro que en este momento está midiendo 146 147 de alzada pero recién va a cumplir dos añitos en la primavera mí lo más hito que yo me acerco tiene una atadita y no miren qué cabellita hermosa el cuarto estas filmaciones son de la página hernán 40 si quieren se pueden suscribir a la página y a medida que vamos subiendo vídeos les llegan al instante otro que está sanito de mano de pata es lo que es lo que va a hacer él cuando eche cuerpo de caballo y 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 ahí acá quería mostrar el padre de los potros y están las cuatro madres de cada potrillo para que vean que son el padrillo el padre esta se quedó parada son todas las madres de los potrillos y el padre para mostrar que son cuartos de milla puro ven el lo que bueno pues nos你看os y se